¿Cómo evolucionan las propiedades de las galaxias en entornos de cúmulo? GLAZE es un proyecto en el cual nosotros intentamos determinar cómo evolucionan las propiedades de las galaxias en entornos de cúmulo a distintos desplazamientos al rojo y en distintos entornos de diferente densidad. Para ello lo que hacemos es observar varias líneas de emisión que son muy características de propiedades de formación estelar y los asociamos también con propiedades estructurales de la galaxia, cuál es su forma, por ejemplo, para ver cómo se transforman esas propiedades, sobre todo tasa de formación estelar y evolución morfológica, distintos medios de diferente densidad y a distintos desplazamientos al rojo. Para ello observaremos, utilizando o estamos observando, utilizando el instrumento Siris, distintos cúmulos al diferente desplazamiento al rojo y cubriendo un campo angular grande de tal manera que nos permite observar entornos de diferente densidad, desde las partes externas del cúmulo hasta las regiones más centrales donde la densidad es mayor. Gracias. Gracias.